Iniciamos la presente edición informativa con la Alcaldía de Santo Domingo Norte, en conjunto a las autoridades sanitarias, que lanzaron un plan para mitigar la propagación del COVID-19 en esa demarcación que registra una alta tasa de contagios. Susan Castaño nos presenta los detalles. Todo volverá a la normalidad, porque si ya estoy seguro que todo mundo pasará. 108 sectores populosos de 500 que componen ese municipio fueron los escogidos para poner en marcha la primera fase del plan, que tiene una duración de 30 días. Alcanzar de 21.600 familias, que equivale a 97.200 personas en esta primera etapa. En Huaricano, que hay que darle fuertemente, tenemos también en parte Villamella, tenemos en Sabana, entonces escogimos la zona que tiene mayor cantidad de asignamiento. COVID-0 no solo se enfocará en la detección, prevención y seguimiento de casos por el virus, sino también buscar un acercamiento con la comunidad. La atención psicológica y educación emocional para que se crea un Zoom especial. Y esos pacientes aislados se mantienen en contacto permanente con los médicos y con los promotores para su medicamento, o sea, hay que dar la asistencia con la comida y que no se mantengan excluidos. Para quienes violenten las medidas preventivas, el alcalde de esa demarcación advirtió que se aplicará a mano dura. Todas las medidas pertinentes para que se estén acabando su relajo. Cumpleaños, que eso para acá y a mí que nadie me llame para eso. Si no quieres reglas a las buenas, entonces los derechos humanos que se preparen, o las reglas serán a las malas. 108 juntas de vecinos y organizaciones comunitarias participan en la iniciativa, en la que se han desplegado unos 10.000 voluntarios que irán casa por casa, además de que se tiene prevista la ampliación de la unidad de atención primaria de la zona. A la fecha, el municipio de Santo Domingo Norte registra unos 1.000 contagios por COVID-19 y una tasa de letalidad del virus de 1.7%. Susana Castaño, CDN.